Y le preguntamos a Goyo Prito qué piensa de cada una de las comparsas y de las agrupaciones musicales. Reflexiones que fueron grabadas antes de darse a conocer el escrutinio que hoy todos ya sabemos y que ya han sido dados a publicidad. Así empieza Goyo. Arandú Beleza es realmente una belleza. Se convirtió en una comparsa diferente. Se convirtió con serio propio y firma propia en la destacada del carnaval. Impuso su nombre, su prestigio, su trayectoria. Impuso su manera de hacer la fiesta del carnaval con un serio muy especial. Una impronta muy especial en cada uno de sus temas. Siempre con temas de acuerdo con la naturaleza, con conflictos entre el bien y el mal. Encontró la línea de lo que quería. Con una gran batería, con una música que nos contagia a todos. Impuso su samba enredo. Impuso esa presencia de una música nostálgica de los samba enredo de los primeros años del carnaval de Brasil. Y lo logró. Está en ruta, está en camino y creo que va por el premio también Arandú Beleza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!